Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en ActiAge. Soy la doctora Apsilino y vamos a estar hablando sobre la pasiflora. ¿Qué es la pasiflora? La pasiflora es una planta medicinal originaria del centro de América y usada por los altecas principalmente debido a sus propiedades relajantes. Su nombre significa flor de pasión debido a su forma que recuerda a una corona de espinas como la que la Biblia dice que se le colocó a Jesucristo y por tanto no tiene nada que ver con sus posibles propiedades afroidesiacas, sino que de hecho sus propiedades son más bien sedantes y relajantes gracias a los flavonoides y al calvues que ésta contiene, porque es habitual en suplementos pues por ejemplo para tratar el estrés y el insomnio. En los elementos pueden usarse tanto las flores como las hojas y como los tallos y está disponible en forma de infusiones, de tés, de extractos líquidos y de tinturas. Uno de sus principales beneficios para la salud es ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad. De hecho, los estudios afirman que esta planta puede aumentar los niveles de ácido gamma-aminogutírico, es decir, el GABA. El GABA, como ya comentamos en un vídeo anterior, es un aminoácido de un neurotransmisor que lo que hace es revelar la excitabilidad cerebral y por ello puede ayudarnos a relajarnos. También parece tener efectos ansioníticos y bajar los niveles de ansiedad. La pasiflora en estudios realizados en animales se ha visto que puede ayudar a tratar úlceras, pero aún es necesario más investigación en humanos. También parece reducir algunos síntomas propios de la menopausia, como el dolor de cabeza, la depresión, los cambios de humor o el insomnio. Otros estudios incluyen que el uso de pasiflora aumentó el tiempo entre las convulsiones y su evolución, por lo que podría ser eficaz en casos de epilepsia. Otros estudios indican que la pasiflora tiene también efectos antiinflamatorios, pero de nuevo, hace falta más estudios al respecto. Sin duda, uno de sus usos más habituales es como tratamiento para el insomnio, ya que aumentan los niveles de gaba y esto ayuda a relajar la mente. Importante para poder conciliar el sueño. También puede ayudar a controlar los despertares nocturnos y esas irregularidades dadas en el sueño. Se vio en un estudio que un número de participantes consumían una taza de té de pasiflora durante siete días y su sueño mejoraba. Por tanto, estos hallazgos sugieren que un consumo de una dosis baja de pasiflora encarnata en forma de té, por ejemplo, puede producir beneficios de sueño a corto plazo y, sobre todo, por dinámicos sanos y con unas fluctuaciones mínimas en cuanto a la calidad del sueño. También ayuda a aumentar la duración del sueño. Todas estas sustancias tienen antioxidantes, como los flavonoides, que nos pueden ayudar a luchar contra radicales libres que en otras ocasiones hemos comentado, que aumentan la oxidación y el estrés oxidativo. Por tanto, son beneficiosos para aumentar nuestra vida útil y evitar el desarrollo de ciertas enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Además, el hecho de poder mantener el estrés y la ansiedad a raya nos ayuda también, por ende, a conseguir un sueño reparador. Por tanto, son una buena combinación y son prácticas esenciales para poder mantener nuestra salud óptima. La pasiflora generalmente se considera segura, pero es cierto que puede causar efectos de efectos secundarios como náuseas, vómitos, mareo, confusión, somnolencia, incluso taquicard. Está contraindicado en el embarazo y que puede causar contracciones uterinas y no debe tomarse junto a medicamentos sedantes, ya que podría aumentar su efectividad. Tampoco si estás usando antihistamínicos, antideceptinas, barbituricos, narcóticos o antidepresivos. Normalmente las pautas de pasiflora son en forma de infusión de unos 2,5 gramos tres veces al día, en forma de 3,4 gramos de hierba seca, más dos veces al día. Si es en extracto líquido, de 10 a 30 gotas, tres veces al día. Y si es en forma de tintura, de 10 a 60 gotas, unas tres veces al día. Como siempre, lo más importante es leer el prospecto y hacer caso tanto a las indicaciones del fabricante como a las indicaciones del profesional que te haya recomendado este suplemento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya ayuda. Un saludo.